Ay, 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 ay Quiero confesarte que sin ti muero No sé si eres ángel o demonio, solo sé que toco el cielo ¿Quién te habrá creado? Sufrió la locura Al probar tan solo un sorbo de tu maldita dulzura Porque eres tú, mi alegría, mi tristeza, mi adicción ¿Quién me roba noche a noche el corazón? Solo tú Ay, 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 amor, si no fuera por ti Vivir solo sería morir y el sol no llegaría incluso ni a salir Y si no fuera por ti, mi corazón no llegaría a latir Porque tan solo tú sabes hacerme feliz Ay, 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 ay Noche a noche el corazón, solo tú Ay, 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 ay Amor si no fuera por ti, vivir solo sería morir Y el sol no llegaría incluso ni a salir Amor si no fuera por ti, mi corazón no llegaría a latir Porque tan solo tú sabes hacerme feliz Amor si no fuera por ti, que me llevas al cielo Y me robes la noche, amor por ti Y devora mi cuerpo, amor por ti Mi alegría, mi tristeza, mi adicción, porque tan solo tú Amor por ti, sabes hacerme feliz ¡Ole! Amor por ti Es que vivo y me muero, si no tengo tus besos Amor, 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 amor por ti Tu cariño mujer, me hacía el disco a tu piel Amor por ti Tu maldita dulzura me llevó a la locura Amor, 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 amor por ti Nena, yo no quisiera tener la vida sin ti ¡Mandúdalo! ¡Mandúdalo! Amor, 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 amor por ti Si no fuera por ti Amor, amor, amor por ti Tú me haces vivir Amor, amor Sé que en ojos del cielo Amor, amor, amor por ti No tengo tu cuerpo Amor, amor Amor, amor, amor por ti 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 Gracias por ver el video